Wow, wow, ¿están viendo lo mismo que yo? No. Ah, no. No, no, no. ¿Quién? Hola, chicos, ¿cómo están? Nosotros, bárbaros. ¿Pero vos quién sos? Patito, ¿qué voy a hacer? A ver. No, no, pará. ¿Patito? ¿Pato? ¿Mi amiga Pato? Sí. No, no pareces vos. No, 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 estás irreconocible. ¿Pero qué te pasó, Patito? A vos te cambiaron. Seguro que te cambiaron. Pasame la dirección del Instituto de Belleza ya. Ya. ¿Qué es asombroso esto? No, no, es increíble, ¿no? Porque era... ¿Patito? Me lo has dejado y la reventaba, ese idiota. Se lo merece por estúpida. Samara, pará. Tranquilizáte un poquito. Entendiste todo mal. Entendí todo perfectamente, pero... ¿Patito? ¿Sos vos? Sí. Me parece, Pato, que vas a tener que andar con el documento en la mano porque si no no te van a reconocer. Pará, pará, pará. ¿De verdad sos vos? Sí, sí, claro. Cambié un poquitito. ¿Un poquito, Patito? ¿Patito? Patito, son para vos. ¿Podés creer que venía caminando y aprendiendo, escucho algo, escucho algo? Ni lo guían a las flores que me decían que morían de ganas por estar en tus brazos. Como yo. Ay, muchas gracias. Basta, se terminó. Patito, ya fue. Ya está, la saqué de mi vida para siempre. Basta. Mati, ¿sabés cuántas veces te escuchamos decir así? Miles, miles de veces. Y la verdad que lo peor es que ni vos te lo crees, hermano, así que... No, pero pará un poquito, porque esta vez yo lo siento. Se terminó, en serio, basta, me cansó. Si me ignora y quiere estar con el tarado este de Lucas, que esté con el tarado de Lucas. ¿Saben qué? Yo, desde hoy, soy libre. Y me olvidé. Ya está. ¿Qué haces mudo? ¿Qué tengo que pensar? ¿Que no te gustó mi cambio? No, no, nada que verte. Miro sorprendido como todo el mundo. Eso sí, que quede bien claro que a mí me gustás así, como antes. De cualquier forma. Mirá que ahora que no tengo los anteojos, cuando me pongo colorada se me nota más, ¿eh? Muy linda, Patito, en serio. Eso sí, me preocupa mucho, no me gusta nada, que ahora se van a dar cuenta muchos más chicos. Oh, my God, it's a miracle, no puedo creer ni esas flores. No, no, no empieces con tus delirios, por favor. Es que en serio, no lo puedo creer, it's unbelievable. A ver, ay, qué linda que estás, qué linda es. Que no hagas de esto toda una historieta así, por favor. Ay, es que estás muy linda. Y entre nos, seguramente que usted tuvo mucho que ver con ese cambio. Adiós. No se espero. Mati. Mati, Mati, ¿qué te pasa? Saliste volando de la clase como si alguien te estuviera corriendo. El tiempo me corre, ¿qué pasa? Pará. ¿De qué habla? No sé, pero yo también después de dos horas de matemática y tres de biología me pongo un poquito incoherente, ¿no? A tú te, Evo. A ver, si aflojás un poquito y nos decís qué te pasa. Voy a ser libre. Ah, eso era, era eso, era eso. Igualmente, para mí la única que tiene que ver con el cambio de patito es patito. Bueno, sí, algo de eso hay. Bueno, bueno, veo que acá los señoritos están haciendo un poquito los misteriosos, así que por ahí lo que más convendría es que yo me vaya. No, 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 quedate que yo me voy y tengo un par de cosas que hacer, aparte, bueno, seguramente vos tenés una lista de temas para hablar con la nueva patito. Bueno, me voy. Un beso un poquito. Chao, va, hechosito. Ay, querida amiga. ¿Qué pasa? Qué bien que te vinieron los 15 a vos, ¿no? Bueno, no. En realidad yo no tengo los anteojos, no tengo los aparatos. Por fuera cambié, pero por dentro sigo siendo la misma persona de siempre. ¿Segura? Eh, gordo, esto es más grave que dos horas de matemática. Sí, me parece que sí, como que está besando las hojas, ¿sí? Sí, qué hace, qué hace. ¿Saben qué pasa? Se acabó lo que se daba. Hoy empieza una nueva vida, ¿viste? Uy, te volaron, te volaron. Está bien, todo lo que quieras, pero ¿sabes qué? Para mí este cambio no es así, porque sí. Yo no me creo ese cuento, ¿eh? Bueno, ahí viste en el clavo. ¿Te clavó? En cierta forma, este cambio es parte de un cuento. Va, de mi cuento. ¡Eh, eh! No, queda, si no junten los apuntes, no me sirven más. Ya está, mira, carpeta, abuelo. Ya está, ya está. En pocos meses vienen los exámenes de fin de año, ¿de qué me hablás? Sí, el runo tiene razón, Matías. Después a mí no me vengas a pedir absolutamente nada, Matías. Paren un poco, ustedes no entienden nada, ¿no? Yo dejé el colegio. Gonza, ¿vos tenés ciudadano se metió mi hermano? Eh, no. No, no sé. Perdón, ¿no? ¿Cómo, todavía no te contó vos? ¿Qué cosas no me contó? Matías se fue al colegio. ¿A dónde se fue? No sé, pero revolvió todas las carpetas, todas las hojas, y me dijo que se fue para siempre. No sé, pero no te contó vos. No sé, pero no te contó vos.